Oración de la mañana, Señor mío, gracias por el descanso que me diste, gracias por renovar mis fuerzas y poder despertar a un hermoso amanecer. Alzo mis manos al cielo y te alabo, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Grande es tu fidelidad, tu amor y tu gracia en mi vida. Oh Padre de toda la eternidad, tú eres poderoso, sublime, grande y majestuoso. Mi corazón entona la canción. Cuán grande eres, Señor, Rey de reyes. Señor de señores, Padre amoroso, te entrego todo mi ser. Te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego mis planes, mis anhelos, mis preocupaciones, mis problemas y todas mis peticiones. Abre puertas de bendición para mi vida. En este día, guíame por el camino que debo de andar. Soy solamente un ser humano, pero soy único. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y lo que pueda hacer, lo haré por tu bendita gracia. Tu gracia me sostiene todos los días. Gracias por estar siempre a mi lado como refugio y fortaleza. Te entrego este nuevo día. Tendré 24 horas de oportunidades alternativas y actitudes. Tendré fe, como un grano de mostaza. Tendré fe que tú vas a obrar. Y aunque no te pueda ver, sé que estarás obrando. Sé que soy valioso para ti, Señor, y tú me amas. Gracias, gracias, muchas gracias por amarme roto como estoy. Este día será un hermoso día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida familia de Dos Aliento, les invito a suscribirse y a bendecirnos con un me gusta. Activa la campanita de notificaciones para que cada día puedan recibir estas oraciones hechas con mucho amor. Muy buenos días y muchas bendiciones.